Y hola que tal mi gente de Youtube sean bienvenidos a un video mas de el maravilloso juego llamado Sigma En el dia de hoy mis queridos muchachones vengo a traerles grandes noticias y grandes eventos y mas sobre el juego relacionado con Sigma Recuerden que yo llevo subiendo estos videos todos los dias y tratando de informarles a la menor brevedad como va a funcionar cada cosa que se va a ir viendo Porque ya que ustedes no creen pues obviamente yo tengo que traerles información, avances y muchas cosas mas Así que esten atentos porque lo que se viene va a estar bueno Chicos recuerden que el link va a estar en la descripción para que descarguen oficialmente el juego Sigma Y pues obviamente tengan el link oficial ya que todos los Sigma que están en la Play Store son copias falsas que te van a llenar de virus el teléfono No porque cuando lo descargas te obligan a ver 5 publicidades para otro paso otras 5 publicidades así sucesivamente Así que no lo descarguen esten atentos al canal no olviden pues que se les va a tratar de informar y de traer la mayor novedad y eventos del juego En fin El juego actualmente ya había pasado varios pasos pero otra vez ha retrocedido ya que sigue teniendo inconvenientes con las copias Que es relacionado con Free Fire y también relacionado con el juego Fortnite ya que tiene muy parecido y esta en esta zona aqui nada mas No va a pasar de ahí todavía pero pues piensa que para el mes de febrero ya va a estar oficialmente lanzado Ya se esta tratando de confirmar todo esto pero pues obviamente yo se los estoy trayendo aqui mas o menos en primicia Así que ustedes esten atentos recuerden que aqui se les va a tratar de informar de decir mas o menos como va funcionando cada cosa Y pues no olviden suscribirse y activar la campana para que esten cada vez mas informados de los eventos de Sigma Así que nos estaremos viendo bye bye